Esta alabanza es muy especial para mí, para mi familia. Queremos honrar al Señor con este cántico. Hace unos meses atrás, y aprovecho esta ocasión para agradecerle a toda la gente que estuvieron orando alrededor del mundo por nuestra hermana Becky, que tuvo un accidente, pero gracias al Señor, tuve una victoria tremenda, porque cuando los doctores nos dieron malas noticias, nos acordamos de la palabra que dice, no temeré de las malas noticias. Y en el Salmo 37 que dice, encomienda a Jehová tu camino, y confía en Él y Él hará. Y Dios hizo un milagro, y Becky está aquí con nosotros en este día. Queremos cantarle al Señor, queremos honrarlo. Porque su palabra dice, que su alabanza estaría de continuo en nuestras bocas. En momentos de dificultad, en momentos alegres, en todo tiempo, levantamos su santo nombre, no por las cosas que nos pueda dar, sino porque, porque Él es Dios, Él es Rey, Él es digno de alabanza. Yo creo que tú canta esta alabanza de agradecimiento, conmigo en este día. Y dice así. Dios de misericordia, Dios de misericordia, patriarca soberano, bendito seas por siempre, mi Rey, mi Rey, mi Rey, mi Rey, Dios de misericordia, Dios de misericordia, Dios de misericordia, patriarca soberano, bendito seas por siempre, mi Rey, mi Rey, mi Rey, mi Rey, mi Rey, mi Rey, dedico a ti alabanzas, porque eres digno de toda exaltación, porque eres digno de toda exaltación, se doblega en actitud de adoración. Mis labios se complacen, mis labios se complacen, cuando te dicen Señor, ojo, mis labios se complacen, mis labios se complacen, cuando te dicen Señor, cuando te dicen Señor, cantalo conmigo en este día, Dios de misericordia, patriarca soberano, patriarca soberano, bendito seas por siempre, mi Rey, mi Rey, mi Rey, mi Rey, Dios de misericordia, Dios de misericordia, patriarca soberano, bendito seas por siempre, bendito seas por siempre, mi Rey, mi Rey, mi Rey, dedico a ti alabanzas, porque eres digno de toda exaltación, y ante ti mi alma, y ante ti mi alma, se doblega en actitud de adoración, mis labios se complacen, mis labios se complacen, mis labios se complacen, cuando te dicen Señor, oh Señor, mis labios se complacen, mis labios se complacen, mis labios se complacen, mis labios se complacen, cuando te dicen Señor, rey de mi vida, oh Tú eres Santo, mi Rey, poderoso de Israel, mis labios se complacen, mis labios se complacen, mis labios se complacen, cuando te dicen Señor, rey de mi vida, mis labios se complacen, cuando te dicen Señor, te dicen Señor, tú eres Santo, tú eres Santo, tú eres Santo,... Gracias por ver el video